estoy haciendo unas terapias de este pequeño joven palomito no se que paso, estará roto los piernitas o los o los chamorros, o las uñitas, o los dedos, yo no se ayer por ahí abajo ha estado tirado, entonces es como ven ahorita estoy tratando de hacer un poco de terapia para ver si es que aliviana no se, es un poco complicado pobrecito no puede, vuela pero con las piernitas no se, no, no, no puede alzar el vuelo no se, no mas solo quiere volar pero las piernas no lo dejan, no se, alguien o alguna persona o tal vez el cayo cuando quería alzar el vuelo, no se estoy tratando de que de curar, no se, tiene unas pequeñas heridas puse aquí en este agua para que, pues si paso sobre el río o algo para que se aliviane un poco, venga los pies a sobreponerse del frío o algo que si paso, no se pobrecito, da tristeza de ver como como, esta peleando y luchando para poder alzar su vuelo entonces, estoy ayudando un poco a hacer las cosas aquí para el pero no se hay que ver el día al día a veces que hacía aliviana haciendo algunas terapias pequeñas o si no no se pero se mira que es un joven pichón apenas está empezando a conocer el mundo pero lastimosamente cosas pasan por algo cualquier animal que encuentre en el camino dice que no, no se no pasa o no encuentran porque así, no más porque así dicen que por algo o por alguna razón ellos siempre encuentran o encontramos a ellos para ayudar pero en esos puntos como uno no sabe como hacer que ellos caminen o ver que pasó los pies de él no se aquí pusieron un momento en un agua medio tibio para que esté con los pies allí abajo si miran o si miran los pies allá abajo mira está como muy no se no no están como como funcionando están como como parece como que estuviera roto los huesos pero no está no se la verdad que más hacer con este pequeño y joven joven palomo no se miren los 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 piernitas como están miren ya le chequeé no tiene roto nada no no sé pero yo no soy doctor nada viene traiendo acá para ver si es que si podía el caminar con día a día pero en mi mente tengo mejor llevar a la clínica para que chequeen o animales de clínica de los animales porque ahí son doctores ellos van a ver qué está pasando qué pasó los pies de él las piernas o pies o no sé los dedos no sé qué tiene pobrecito de cuánto haría sufriendo así tiene unas heridas también en las dos aletas en el pecho todo ojalá que pronto se alivian el pobre de palomo un pichón pichoncito mira un joven pichón joven joven de tiro mira aquí porque puesto en el agua estaba así y él no puede no puede volar no puede estar así ahí en un lugar donde que ponen se patalea mucho entonces yo puse en el agua así para que para que si es de los pies o porque es el río o que vuelva a como que a sobreponer poniendo agua caliente tal vez así los pies empiezan a funcionar a caminar si no es así si está roto o algo entonces hay que llevar en alguna clínica para que chequen a él porque así como que no no bueno todo el asunto de lo que le está pasando miren ahí están sus pies miren no como no como que no funcionan miren yo no sé quien hizo algo miren que pasó la verdad pobre animalito da una tristeza de ver como está acá hasta miren pobrecito mira 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 no sé que hicieron un joven animalito joven de ativo ojalá que bendice a Dios que que recupere y que y pronto hace su vuelo a donde que quiera ir que vaya porque todos los animales todos los los animales ya que del mundo son libres pueden volar hasta donde que ellos quieran tanto como los humanos los comparto este para que miren a él y a cada pichón o pajarillo o o ardillas cualquier animalito que cruce por las calles o violent oh o o inson o o o o o o o Gracias.